Hola a todos, les saluda David Alejandro Amaya Vargas de la Secretaría Jurídica Oficina de Contratación. El día de hoy les vamos a explicar cómo crear un proceso de CPS en la plataforma del CCOV2 como contratación directa. El primer paso que tenemos que hacer es ingresar al usuario del municipio de Bucaramanga y crear un nuevo proceso a mano derecha. Después de crear un nuevo proceso la plataforma nos indica todas las modalidades de contratación que hay. En este caso como vamos a explicar cómo subir un proceso de CPS en la plataforma del CCOV2 nos vamos a contratación directa. Vamos a ingresar a contratación directa a mano derecha le damos crear. Cuando leemos crear proceso nos despliega esta página. En nombre siempre vamos a colocar el objeto del contratista. En descripción lo mismo, el objeto del contratista. En el código UNSPSC es la clasificación del bien. Para este contratista en este caso es el 801-11607 necesidades de dotación del personal jurídico temporal. Y acá en el plan anual de adquisiciones tenemos que anclar este contrato a la unidad del plan anual de adquisiciones. ¿Cómo? Con la descripción del objeto buscamos el contratista para que tenga relación en este. En este caso, como es un ejemplo, vamos a relacionar este código. Lo seleccionamos a mano izquierda y en la parte inferior le damos confirmar. Con este procedimiento ya evidenciamos que quedó anclado el código UNSPSC, la descripción, el tipo que es una contratación directa, la fuente de los recursos que es recursos propios, el valor del contrato y la secretaría unidad de gestor, unidad de contratación. Acá en detalle, en ver, nos vamos y nos despliega toda la adquisición de este de este contratista. La fecha estimada de inicio, la fecha de presentación de ofertas, la duración del contrato, el valor del contrato y el valor estimado de la vigencia actual. Estos datos son muy importantes ya que tiene que tener en relación el proceso con esta línea del plan anual de adquisiciones. En la información del contrato vamos a abrir qué tipos hay. En este caso es una prestación de servicios. La justificación o modalidad es un servicio de profesional y apoyo a la gestión. La duración del contrato, acá colocamos cuánto va a durar el contrato. En este caso es cuatro meses. Desplegamos el número cuatro y a mano derecha los meses y le damos guardar y continuar. Cuando le demos continuar, acá se nos van a desbloquear a mano izquierda la etapa de configuración, la etapa de cuestionario y la etapa de documentos del proceso. En la etapa de configuración, la primera es la identificación, dar publicidad al proceso, le damos sí. Documentos tipo, no. En este caso no aplica documentos tipo para una contratación directa. El decreto 248 del 2021, también le damos no. Y sentencia T302 del 2017, le damos no. En el cronograma, vamos a dar cuándo se va a firmar el contrato. En este caso, uno coloca el día que firma el contrato. En este caso es el 18 de julio. La fecha de inicio es el día siguiente o pues cuando el enlace de la secretaría de la oficina expida su acta de inicio, le damos 19 de julio. Y el plazo de ejecución del contrato es un estimado de cuatro meses. En precios, le damos el valor del contrato. En este caso son 16 millones de pesos. Es el valor total. En información presupuestal, es un proyecto del plan marco de implementación de acuerdo de paz. Ahí le damos no. Y la destinación de gasto, uno tiene que evidenciar si es funcionamiento o inversión. Esto lo dirá el estudio previo y los documentos del proceso. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con un proceso de funcionamiento. Para el presupuesto general de las naciones, le damos no. Para el sistema general de participación, no. Sistema general de regalías, no. Recursos propios, alcaldía y gobernación, en este le damos sí. Y colocamos los 16 millones, que es del contrato en este caso. Recursos de crédito, no. Y otros recursos, no. Acá es muy importante colocar el CDP. Acá, a mano izquierda, evidenciamos que dice CDP. Le damos agregar. Le colocamos tipo CDP. Y acá nos despliega estas casillas. En código, siempre colocamos el número del CDP. En este caso, como es un ejemplo, le voy a colocar el código 1111. Y el saldo, los 16 millones del contrato. O el valor del CDP que ustedes anteriormente hayan expedido. El saldo a comprometer serían los 16 millones. Y el código de unidad, siempre vamos a colocar 00-0000-00. Y le damos crear. Con esto, ya creamos el CDP en la plataforma del SECOP2. Ahora, nos vamos al tercer paso, que es el cuestionario. Acá, a mano izquierda, vemos un signo de más. Lo despliegamos. Y lo mismo, acá colocamos el código UNSPC que anteriormente lo habíamos ingresado. En este caso, es el 8011607, que es necesidades de dotación jurídica. En la descripción, vamos a colocar el objeto del contratista. La cantidad, 1. Y precio unitario estimado, vamos a colocar el valor del contrato. En este caso, son 16 millones de pesos. Nos vamos al paso número 4, que es documentos del proceso. Acá es donde tenemos que cargar la información precontractual del contratista. Nos vamos a mano derecha, anexar documentos. Es importante que ustedes guarden estos documentos divididos. ¿Para qué? Para después cargarlas en la plataforma. Acá yo tengo una carpeta, que estos son los documentos precontractuales. Y acá, en contrato, ya es cuando el contratista haya pedido o expedido el número de contrato. Acá seleccionamos los documentos precontractuales, que son solicitud del CDP, CDP, certificado de planta, estudios previos, invitación. Y solicitud del certificado del personal. Lo seleccionamos y le damos abrir. Cuando le damos abrir, nos despliega que está en carga de la documentación que hemos señalado. Y le damos anexar. Cuando los documentos estén cargados, aquí evidenciamos que ahí nos aparece la línea en verde de documento anexo. Y le damos cerrar. Cuando evidenciemos que están cargados los documentos, le damos guardar. Y el proceso se ha guardado con éxito. Después de esto, ya podemos publicar el proceso de CPS. En la mano derecha, ir a publicar. Le damos clic en ir a publicar y ya queda adjudicado el proceso. Cuando nuestro proceso esté en estado publicado, nos vamos a expediente. Cuando estemos en expediente, acá en la parte inferior, nos da la opción de finalizar. Después de esto, se nos habilita la opción de contratos. Y le damos crear. Cuando le damos crear contrato, nos despliega esta nueva ventana. En identificación del contrato, colocamos número de contrato. Objeto del contrato. La duración del contrato. En este caso son cuatro meses. Colocamos el ejemplo. Y la fecha de terminación, los contamos a partir de la firma del contrato. En liquidaciones, le damos no. En obligaciones ambientales, le damos no. Obligaciones post-consumo, le damos no. Y reversión, le damos no. En información del proveedor o contratista, le damos a mano derecha seleccionar. Y llenamos la cédula del contratista. ¿Para qué? Para anclarlo a este contrato. Lo seleccionamos y le damos agregar. Ya, nos vamos a la parte 2, que es condiciones. En condiciones, vamos a condiciones de ejecución de entrega. En condiciones de entrega, le damos a definir. Condiciones de facturación y pago, le damos a uno en cuenta. En plazo de pago de la factura, le damos a definir. En anexos del contrato, vamos a anexar los documentos del contratista. Es toda la propuesta del contratista. Lo mismo, seleccionamos el documento y lo anexamos. Cuando cargue correctamente, vemos que aparece el documento en verde, documento anexo. Y le damos cerrar. En municipio de ejecución del contrato, acá tenemos que colocar la ubicación donde se va a ejecutar el contrato. En este caso, es el piso 5 de la Alcaldía de Bucaramanga. Calle 35, número 1043, fase 1, piso 5. Lo seleccionamos y lo anexamos. Ya después de esto, nos vamos a bienes y servicios. Acá desplegamos en el más. ¿Para qué? Para colocar el precio unitario. Este precio unitario es el valor total del contrato. En este caso, son los 16 millones de pesos. En documentos del proveedor, no anexamos ni cargamos ninguna documentación. En documentos del contrato, tenemos que cargar la minuta, la designación del supervisor, acta de verificación y la solicitud del ERP. Después de haber cargado esta información, le damos guardar. Y confirmar. Con esto, ya nos queda el correcto cargue de un contrato CPS para la plataforma del SECOP2.